En nuestra tercera parada hemos llegado hasta Furuset, un barrio periférico de la ciudad siguiendo las pistas de algo que a primera vista nos llena de curiosidad. Según dicen por acá, han construido una carretera para las abejas. Astrid, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué es importante para ti esta iniciativa? I see what has happened here in Furuset, the Bumblebee Street, the Rooftop Garden, as examples, example projects in this valley. Because if one institution takes the lead, then others might follow. And we have a lot of rooftops. Rooftops not usable for anything but storing snow in the wintertime. Yo entiendo que tú eres jubilada, pero ¿cuál es tu profesión? I retired three years ago. I used to be a social worker, working in a hospital in Oslo with long patients, actually. So I've been quite concerned with the air pollution. And when I retired, I decided that, you know, you have to think about what should I do now. And for me, the climate issue was number one. Y tú, al haber estado trabajando como trabajadora social, ¿crees tú que esto ayuda también a que las personas estén más sanas, más allá que le ayudas las abejas? Yeah, sure. Because people work together. People take pleasure in just looking at it. And the young people who are involved in this project, they learn to care for plants. And they learn about growing food. And that's what we all have to do in the future in cities. Tengo muchas ganas de saber qué están haciendo en este proyecto. ¿En qué consiste esta iniciativa? So, Pedro, you know, this is what we call a bus stop garden. And imagine if we had those types of gardens on every bus stop, it would be a highway for the peace. La carretera de las abejas es un proyecto colaborativo donde vecinos y distintas instituciones ponen a disposición de las abejas pequeños espacios en desuso. Por un lado, la idea busca generar un verdadero corredor biológico para estos insectos, pero también la intención es entregar un fuerte y simbólico mensaje de conservación donde las abejas y los buses pueden compartir el espacio. Además de los jardines, los paraderos del proyecto contemplan la generación de nuevos espacios verdes en el barrio, desde huertas en los techos hasta paseos peatonales convertidos en verdaderas calles para los abejorros. Este proyecto es uno de los que llevó a Oslo ser capital verde de Europa en 2019. Fue premiado y financiado con parte del presupuesto para iniciativas verdes que posee la ciudad. Conversando con Astrid, uno se da cuenta que el espacio físico que tiene este jardín podría ser perfectamente unos cuatro o cinco estacionamientos de una estación de metro como esta. Sin embargo, aquí han privilegiado, más que el automóvil, por un lado, la capacidad de los ciudadanos de intervenir en un espacio urbano y por otro, de darle un espacio bello con flores, pero que alimenta a las abejas. Espacios que habitualmente fueron perdidos en la urbanización de las ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!